La empresa cuenta con todos los recursos necesarios para empezar a trabajar de una vez con los artistas. Contamos con muy buenos artistas que han estudiado mucho tiempo esta carrera. Seguro que con esta empresa lo podemos empujar al sueño que ellos tienen a su trabajo. En esta empresa podemos encontrar cabinas de un supremo sonido acústico. Hemos invertido mucho dinero en los estudios para así mismo ganar. Si quieres cumplir tu sueño y ser cantante, ven a nuestra empresa.